Muy buenas amigos, bienvenidos al video número 8 de este curso de análisis técnico. Recordemos que estamos aprendiendo a leer los gráficos de manera técnica en cuanto a activos, acciones. Y este es el video número 8, lo tratamos de hacer lo más simple posible. El día de hoy vamos a hablar sobre lo que es la teoría de las ondas de Helio. En la década del 20, un hombre llamado Ralph Elliot escribió esta teoría que básicamente dice que el mercado se comporta de manera cíclica y que esto corresponde a la psicología de las masas, es decir, que sigue un patrón que es repetitivo en el tiempo. Básicamente lo que dice esta teoría es que el mercado sube o baja en forma de 5 ondas con correcciones de 3 ondas. Así que vamos a ir al gráfico para visualizarlo mejor y entenderlo correctamente. Bueno, como vemos en la pantalla, la primera onda es la 1, que sería la onda impulsiva, que generalmente suele ser la más corta de todas. Luego es seguida de una onda correctiva, que es la número 2. Generalmente suele desandar casi todo el recorrido de la onda impulsiva 1. La onda impulsiva 1, precisamente será la capacidad de la onda 2, correctiva, de estar por encima del suelo de la onda impulsiva 1, la que suele producir dobles y triples suelos, y las líneas del cuello de las figuras charquistas de hombro, cabeza a hombro. La onda impulsiva 3, normalmente suele ser más larga que las anteriores, y nunca debe ser más corta que cualquiera de las otras 5. La onda correctiva número 4, esta corresponde a formar triángulos, básicamente suele formar triángulos. El suelo de esta onda no debe tocar nunca el techo de la onda impulsiva 1. La onda número 5, suele ser menos activa que la onda impulsiva 3. La onda correctiva A, corresponde a una fase correctiva de todo el movimiento anterior. La onda impulsiva B, es una corrección alcista de la onda A, que no suele producir mucho volumen, es decir, muchas operaciones. Y la onda correctiva C, desciende muy por debajo del suelo de la onda A, produciendo muchas señales bajistas. Bueno, básicamente esto es lo que es la teoría de las ondas de Helios. Tenemos 5 movimientos con 3 de corrección. Esto se puede dar tanto al alza como a la baja. Y bueno, tal vez esta es la manera más fácil de interpretarlo, obviamente. Pero vemos que en la historia, o por ahí en los gráficos de los activos, esto suele repetirse, que es lo que decía Ralph Elliot.